Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de enraje 2 Bueno, estamos en enraje 2, en enraje 2, hay que hacer misiones secundarias para poder subir el nivel de los demás personajes y al subir el nivel de los demás personajes, así poder descubrir misiones primarias Eso es algo que me pasó un poco en Days Gone, que es algo que por ejemplo no me gusta A mi me gusta que todas las misiones primarias o principales en un mundo abierto me salgan y yo decida si quiero o no quiero, si quiero o no quiero, pues cambiar a primaria o secundaria Pero bueno, no pasa nada, lo hacemos, nos vamos para aquí a ver que hay Vamos a ver, vamos a ver, un momento He comprado, compré el otro día Ah mira, ¿viene conmigo o qué pasa? Vale, parece que sí Vamos a probarle una tarjeta Como la tarjeta Casi si ustedes van a un segundo Ah mira, vamos a ver, vamos a ver Casi es una tarjeta Óres desc arguments Una tarjeta Un momento A Un momento Por A ver si... ¡Wow, tío! ¡Qué poco ha durado la sobrecarga, la verdad! Esta vez inmortal, ¿sabes? ¿Te quieres y ya, loco? Un momento, que me escondo por aquí en algún lugar A ver Venga, vamos a lutear un poquito esto por aquí, ¿vale? Aunque queda mucha gente No queda nadie, solo uno ahí ¿What? Eso, ¿dónde estaba? Que no he visto yo A tu casa, Kruk ¿Cuántos quedan? Elimina todos los pendencieros ¿Y dónde están los pendencieros, loco? Que no los veo Vale, ahí hay uno que no sabe ni dónde está, ¿sabes? Para, compañero Vale Bomba de agua Vamos a ver cuánto subimos Vamos a intentar conseguirlo todo Vale, subimos de nivel No sé si a lo mejor cuando lleguemos Conocimiento es poder Vale, a ver si me guían Vale, aquí hay una caja, perfecto Una caja Hay un arca Hay un arca por ahí en algún lugar Que la quiero Dame del trita de esta Aquí hay cosas Cogemos todo Se lutea a muerte como en un Battle Royale ahí a fuego Aquí, por aquí hay algo No sé si por aquí dentro Si aquí arriba No lo sé Lo veo cerca Se me pone cerca Pero No sé si por aquí Por aquí dentro Pero es que por aquí dentro no hemos estado A ver Poderes, os he ido a encontrar Ahí ¿Arriba? Me lo marca aquí Me lo marca aquí al lado ¿Qué haces, loco? Vale Ya tenemos dos Falta Un cofre de arca A ver dónde narices está Aquí dentro Vale Vale, a ver dónde puede estar Puede estar ya al fondo No, tiene que estar por aquí cerca Tiene que estar por aquí En algún lugar Porque Me lo marca bastante ¿Eh? ¿Esto qué es? Me lo está marcando Me lo marca fuertemente por aquí Pero Hay que buscarlo Hay que buscarlo Es necesario Es necesario Completar Estas cosas ¿Dónde narices está, tío? Ahí arriba ¿Puede callar? No creo, ¿no? A ver si encontramos El fucking arca, tío Porque hay aquí Siete escaleras para subir, tío Vamos a ver Vamos a ver A ver, compañero A ver, compañero Que necesito Cofre de arca Vale, que lo estaba protegiendo Lo estaba protegiendo El nota aquel Vale Núcleo de arma Y ahora Donde narices Donde narices está Me lo marca casi aquí al lado El último El último cofre normal Que estábamos buscando ¿Qué me está disparando ahora, tío? ¿Qué quiere, tarao? Acá anda No sé dónde narices Bueno, marca casi aquí al lado Pero Joder, tío Joder, tío Me va a pegar un bocado Me va a pegar un bocado ¿Qué quiere, loco? Déjame ya, hombre Pesadilla Déjame ya, hombre Vámonos al coche Venga Vamos a por la siguiente Venga, esto por aquí Entramos en el vehículo Que hay por aquí Que podemos subir ¿Esto qué es? Nivel 6 Los convoyes Nivel 7 Nivel 5 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Pues no lo sé realmente A cuál nos merece más la pena ir Que no haces relativamente cerca Venga, vamos aquí Que está relativamente cerca Y si nos vale igual Pues intentamos Aunque sea un poquito más difícil Intentamos entrar a muerte ¿Vale? Para no hacer tanto tiempo de Para no hacer tanto tiempo de camino Vale, aquí también hay una interrogación Saltar algo Tracto roto ¿Qué coño es? ¿Qué es esto, tío? Vamos a reventarlo, venga Al capetazo Oh, que falso Hostia, si te he partido He partido con un capetazo Los dientes, loco Dios ¿Me mueres o qué? Puto falso, tío Vaya manera de reventarme, loco Venga, vamos al sitio Vale, barricada eliminada Vale, perfecto No sabía que nos iban a dar puntos Por eso, pero bueno Nos ha venido Nos ha venido bien Ahí arriba Había algo Vamos a ver si descubrimos ya Esta zona aquí arriba Oh, claro Estamos listos para todo A ver, la dificultad es por la cantidad de hippies que salen No por otra cosa Porque Tengo sobrecarga Vamos al lío Flota eso Flota eso, loco Vale Va a haber que esconderse Vale Va a haber que esconderse Ya Tranquilo, tranquilo Nos escondemos un poquito Hemos hecho una pequeña limpia Nos escondemos un poco Y como Pero como la devuelvo He comprado algo Una habilidad Que puedo devolver la granada Mi pregunta es ¿Cómo se devuelve la granada? Madre mía Que destrucción Ah, vale, vale, vale Al melee, al melee Perfecto Hay que entrar Hay que entrar y protegerse un poco Tío Compañeros Vamos a protegernos Recarga a muerte Vale Tenemos otra vez Venga Recarga Tío Qué mal Loco Qué mal Mira Aquí hay otro Perfecto Ya tenemos dos Sin querer Dos de cinco Y no hay nada No va a pecar Freddy No hay nada Pues vaya mierda Tío ¿Para qué? Uh, uh, uh ¿Cuánta gente hay aquí? Loco Joder, madre mía No veas si Me están tirando granadas ¿Sabes? Me están tirando granadas Para mí Para mi prima Y para todo el mundo Vale, vale Un momento Tranquilo, tranquilo Vamos a calmarnos Compañeros Vamos a calmarnos Un poco A ver Vamos a intentar Vale A ese Casi le he reventado la cabeza Vamos a tener un poco de calma Ahora vamos a intentar matar a los peces gordos de arriba Vale A esa es la cabeza reventada Escucháis como flota La cabeza como si fuera un melón ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? Que tengo ya sobrecarga Voy a ir a muerte para allá Vale Vale, perfecto Le sobrecarga Criaderos de Gero man Reventado Ahora voy a coger Los cofrecitos Para completarlo Bien, bien, bien Como nos merecemos Y ahora necesito Un cofre más Que está ¿Dónde está? Atrás Aquí está Vale, es que antes me lo marcó por aquí Tante cerca Lo que no sé si es Por aquí Arriba Por aquí ¿Por dónde? Antes me lo marcó Relativamente El quita cuando estaba por aquí A ver si es aquí dentro Aquí dentro efectivamente Vale Ubicación completa Pues bien Perfecto Pues vámonos Cogemos este vehículo Que supongo yo Que irá más rápido A ver ¿Qué hacemos ahora tío? A ver ¿Qué hacemos? Vale Convoy Y Libre 4 Venga Vamos a subir Este Un meteorito ¿Otro meteorito? Pero eso no nos interesa Tío Ya no nos interesa Ahora mismo Cosas del doctor Nos interesan Las cosas de los demás Mira este vehículo Ay, ay, ay Casi Antes lo digo Antes la cago Yo este vehículo Va un poquito mejor Y es verdad Gira un poquito más Pero Pero es muy rápido Y se nota No, estamos aquí Al lado ya Lo siento Loco Es que he confundido Los pedales He confundido Los pedales Y te he llevado Ahí por medio ¿Sabes? Vale, hay que hay por ahí Uh Vale, otra Madre, madre, madre Madre, madre Madre, perfecto No veo a la que salía Allí en un momento Eh, eh, eh Calla ahí Calla ahí, tío A ver A ver A ver si me quito de medio Esos tres pesadillas Vale No entiendo por qué Si me cargo Si me cargo Todo lo que hay ahí dentro ¿Por qué no mueren Los colegas, tío? Son primos De los de Prodigy Mira un arco aquí Ya hemos encontrado Lo primero Dos nanotritos Joder, qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo, loco Cómo suena La cabeza Cuando la revienta Es brutal Me encanta Como cuando matas Un bicho Igual Tengo munición Qué guapo Por qué, tío Por qué, tío Vale Vale, eso tiene que explotar ya No queda ya ninguno Pero hay un contenedor de almacenamiento Que lo necesito A ver si subimos de nivel Joder ¿Por qué sube tan poco, tío? Vale El contenedor tiene que estar por aquí Porque me lo marca Ahí está GG Ubicación completa 100% Vámonos Let's go Para tu casa Vale Lo montamos en el vehículo Tabulamos Y vemos a ver Dónde queremos ir Dónde vamos, tío Nivel 5 Venga, vamos para acá Hay que hacer misiones secundarias Para habilitar primarias Que al fin y al cabo Bueno, la dejo por si No sabéis por dónde entrar Por si no sabéis Al fin y al cabo Yo estoy entrando En plan ¿Eso qué es? ¿Puedo entrar por ahí? Y si, si voy a entrar A lo de esas guajitas De bandidos A lo destroyer, loco 5 del trita, tío Y me hace gastar munición Para mierda, loco Nos vemos Nos vemos, fenómeno Buah, como suena, tío Que me encanta, loco Rápido Vaya mierda Lo que me ha durado, tío Lo que me ha durado La sobrecarga, eh Vaya Vaya mierda Hostia, he visto ahí Un maniquí, ¿sabes? Y digo Voy a muerte con todo Uh Me he metido aquí Me fregado Lo flipas Lo que me ha durado Lo que ha salido, loco Vale Estamos bien ahora mismo Vale, salud Tengo todo cogido Así que voy a Hostia puta Vaya vieja Me acaba de pegar Compadre Vale Muestro de garca Que acabo de encontrármelo Perfecto Vale Hay cuatro cofres Hay tres cofres más Vamos a buscarlo bien Me está disparando, loco Vale Vale, por aquí no hay nada ya Vale Vale Vale, lo hemos matado Perfecto Hemos eliminado A todos los Ferencieros Y ahora vamos VT de nivel Vale, a ver si me da ya La misión primaria Que creo que puede que sea Que en el nivel 5 Nos habilite una nueva misión Si no, no entiendo Cuándo narices Me la va a dar Vale Necesito buscar Los cofres ya ¿Dónde están los cofres, loco? Estoy escuchando Como un dron Estoy tocando la moral El dron ese Hijo de puta Estaba escuchando hace un rato Cabrón Para acá Se me ha ido, tío Me cago en la mar Vamos a ver Vale, por aquí puede que hubiera Vale, vale, vale Es que creo que aquí atrás Efectivamente O sea No se esperaban Que fuéramos a entrar Aquí atrás Y aquí atrás Ahí Gluteo de la leche Vale, y ahora me falta La última A ver si me guía bien Lo mismo está por aquí arriba Vamos a probar Vamos a probar Si estuviera aquí arriba Es probable Vale Perfecto Publicación Completada Y nos Vamos Vale Vale, ahí hay deltrita de esa Pero Ranger El codificador casi está terminado Tiene buena pinta Pero aún hay algo Que necesito resolver Empie a mi espía Gulo Ya sabes Esa pequeña Genquieta Pero ha desaparecido Empiezo a pensar Vale Parece que ya Nos pueden habilitar Una misión primaria Vale Es decir Cuando lleguen al nivel 5 Cuando lleguen al nivel 5 Nos habilitan una misión primaria Así que Eh Por qué no Quizás hay que hacer alguna de aquí Hay que hacer alguna de aquí Ahora lo vemos Parece que necesito tu ayuda otra vez Richard Pásate por la armería ¿Quieres? Vale Voy para allá Vale, ahora sí Perfecto La señal Por lo tanto Dime que voy A un viaje rápido Ahora sí Parece que cuando llegamos al nivel 5 Del personaje De cada una de las misiones De los personajes Pues nos dan Nos dan misiones primarias ¿Vale? Así que Así que ya tenemos la siguiente misión Desbloqueada Vamos para allá A ver qué nos manda Y luego Tenemos que hacer misiones del otro ¿Vale? De la última que nos queda Venga, ya estoy en la armería Crack ¿Dónde estás? ¿Dónde estás loco? Ah, coño, aquí abajo No voy a ir a la escalera, tío Tío, ahorita de buscarlo Me va a pegar un bocado ¿Qué pasa, loco? ¿Cuál es el problema? Que Gulo ha desaparecido Y sin su información Estamos en un punto muerto ¿Por qué? Habla menos La cosa es que necesito calibrarlo Según sus sistemas actuales Si no, no va a funcionar Envié a Gulo en una misión Pero desapareció del mapa Y antes de que llegaras Recibí esto Un mensaje suyo Marsh, aquí Gulo He localizado una antigua guarida De la autoridad Creo que puedo acceder a su red Y averiguar qué sistema de seguridad Están usando Pero tengo compañía, Marsh Los ocultos inmortales acechan en las colinas En busca de tecnología y presas Intentaré pasar desaparecibida ¡Tenemos un espía hereje! ¡Cogedla y demanda la guarida De los decoyadores! ¡Marsh! ¡Me han descubierto! ¡Me han descubierto! ¡Marsh! Los ocultos inmortales son unos enfermos Torturan por diversión Necesitamos las coordenadas de la guarida Y preferiría que mi mejor espía Volviera de una pieza He aquí un secreto Mueren como todos De... Inmortales tienen poco La salvaré Buena suerte, Reiger Trae esa esponja de matarratas con vida Claro que sí Vámonos para allá Lo que usted mande, señor No te distraigas ahí afuera Vamos para allá Abreme la puerta, loco Si nos encontráramos algo amarillo Lo ideal sería que parásemos Para subir el nivel 5 Para subir el nivel 5 también De la otra persona que me falta Del tercer personaje que me falta Vale, pasamos de esto entonces por ahora Ah mira, es un centinela Es un centinela de nivel 5 Voy a por él Voy a por él Un centinela de nivel 5 No me da miedo Pero el problema es Centinela de nivel 5 Centinela de nivel 5 Sí, me viene bien para eso Vale Sí, me viene bien para eso Sí, sí, me da un poquito de miedo Sí, me da un poquito de miedo Vámonos Ahí se queda Después venimos Después venimos El problema es que ahí no nos podemos esconder En ningún sitio Y al no podemos nos esconder En ningún sitio Es una putada Estar totalmente descubierto No sé qué cojones Hacen ahí los búfalos Para qué narices Podemos matarlo Estoy llegando a la guarida De los decolladores Bien Uno lleva encima un locus Un dispositivo esencial para los espías Enite una señal Que podrás recibir En esta frecuencia Muy ingenioso Vamos a ver Eh, enfoque ¿Por qué? Vale ¿Y dónde entro? El problema no es el enfoque El problema es ¿Cómo se entra ahí, tío? El problema es ¿Cómo se entra ahí? ¿No es otro? Vale Vale, hay un dron también Tengo Tengo Poca Tengo poquísima Tengo que darle caña Tengo que mejorar Ese arma Sí o sí, tío Tengo que darle caña 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 el problema. ¿Queda uno, no? Vale, para acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para acá. Vale, uno menos y ese le reviento la cabeza, pero ya. A ver qué hacemos. ¿Cuándo se regenera el desfibrilador? Lo he adaptado antes con el drone ese, pero... Vale, el problema es... Vale, están muy duros, tío, eh. Vale, corre. Aquí hay un cofre, de los que necesitamos. Vale, uno... ¡Oh! El arca está aquí, perfecto. ¿Dónde está? ¿Rápido? Hay muchísimo... Me da miedo porque hay... Porque hay muchísimos... Hay muchísimos... Lo diré. Tanques de estos explosivos. Entonces, en cualquier sitio... Debería de estallarlo yo primero. Debería de estallarlo yo primero antes de que lo estallen ellos. Porque... Aquí sí hay gente, eh. Vamos, esta gente no creo yo que me vayan a complicar la vida, pero... Pero hay que estar precavido, ¿sabes? Cabeza reventada. Se tiene que morir ya. Ojo que puede que sí me maten, eh. Con la tontería, eh. Cuidado, que puede explotar. Vale. Vale. Vale, ya tengo desfililador. No sé cuándo se habilita y cuándo no. Uh, me matan, loco. Tranquilo. Tranquilo, crack. Tranquilo. Vale, ya he visto. Acabo de ver ahora mismo... Acabo de ver ahora mismo cofre. Interesante. Sin querer acaba de encontrarme otro. Todo lo que nos encontremos ahora es trabajo que nos quitamos después, ¿vale? Pero el problema es... ¿Y ahora cómo subo yo por aquí? Tío, ¿qué? A mí sí me gusta que... Rangel Walker de Texas. Que me conozcan. Ah, tengo sobrecarga, pero lo voy a guardar porque para uno... No creo yo que me interese mucho, ¿no? Espero que no. Vale, por aquí... Por aquí no hay ninguno más, ¿no? Y arriba del todo, ¿vale? Que me lo marcaba. Y quizás... No haya ninguno más por esta zona. 4-17. Bueno, me voy en el ascensor y luego si eso lo bajamos o algo, ¿vale? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Llamar el ascensor, ¿no? Si el ascensor está ya llamado, loco. Eh, ¿qué hay? Que se me acaba de marcar. Música de ascensor. Vale. La señal sigue activa. Debe de haberse tragado el locus. Lo siento, culo. La cosa se va a poner desagradable. Vale. ¿Qué es lo que se va a poner desagradable? Mars. Los ocultos me han trincado. No he podido huir. Estoy en un contenedor. Me da que no te volveré a ver. Que sepas que eres la única persona honrada que he conocido. Tienes las coordenadas de la guardia de la autoridad en este locus. Voy a tragarme este trasto tal y como me dijiste. Con la esperanza de que no me abran en canal. Confío en que arrastréis la señal para encontrarme. Adiós. Adiós. Marshal. Malas noticias. Gulo ha muerto. Mierda. La voy a echar de menos. Adiós. Supongo que... Nos veremos en el otro lado. Viaja amiga. Ella dio la vida por esto. El locus. Con las coordenadas de la guarida de la autoridad. En marcha. Debemos averiguar qué sistema de seguridad usan. Estoy en camino. Al menos su última misión no habrá sido en vano. Tú lo has dicho. Estará a nuestro lado en cada paso de esta lucha. Vale. Investiga la base de la autoridad. Vale. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? Venga, vale. Pues vámonos para allá. Da igual que esto se quede a medio lutear de manera completa porque... Venga, ¿me puedo montar en el vehículo o sí? Venga, a ver si me marca. Para allá, vale. Venga, vamos a investigar la... La base de la autoridad. Dejaremos por aquí este vídeo. Y tenemos que subir el nivel de la última que nos quedaba, ¿vale? Es que lo que no entiendo es por qué tengo que subir. Porque al final me obliga a hacer secundarias cuando es un mundo abierto. Ser un sandbox. Tiene que marcar por igual las primarias y las secundarias. Vale, ahí hay otro. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar. Y voy a intentar quedarme en el coche. Voy a intentar quedarme en el coche para... Ah, el nivel 4. Este sí me lo cargo. Ah, tiene a debajo. Sí, este sí me lo reviento, ¿eh? Como sea, vamos. Ya te lo digo yo. Vale. Aquí hay municiones en el coche. Vamos a cogerla. What? Me acaba de dar... Me acaba de dar... Transparence. Hola. Hola. Tengo el sobrevivir, tío. Tengo el sobrecargado. Vamos a tirarlo. No, no, no. Date prisa, date prisa. No, tío. Me quedaba así de vida ponía. Rápido, hombre. Vale, perfecto. El dinero ha terminado. Este no viene bien. Me he parado porque este no me venía bien para subir el nivel de este personaje. Efectivamente, nos queda... Bueno, nos queda quizá... Buen trabajo, Volker. Sé que aún queda mucho por hacer, pero has ayudado a mucha gente y gracias a ti tenemos más proyectos disponibles. Sigue así. Vale. Vale, tío. Quiero ir... Quiero ir a la ubicación. ¿Y por qué no me deja salir a la ubicación, compadre? Aquí abajo, vale. 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 Venga, necesitamos un nivel más, ¿eh? De ese personaje. Yo creo ya que para tener casi la historia abierta completa. Vale. Aquí estamos en la guarida. Investiga la base abandonada. Vale. No, no, no. Es arriba. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué tenemos por aquí que podamos mejorar. Vale. Enfoque. Sobrecarga. Vamos a ver la sobrecarga. ¿Verdad la carrera? Vale. Vamos a ver la sobrecarga también. Vale. Ahora en armas no vamos a poder gastar nada porque necesitamos más narocritos, pero aquí sí vamos a poder. ¿Esto qué es? Cartuchera grande. Perfecto. Recarga con menudillos a desmembrar. Vale. Esto no queremos. Vamos a ver por aquí. Totalmente. Vamos a ver este. Vamos a desbloquear cualquier cosa. Y desbloqueamos este. Y desbloqueamos este. Ya está. Los mismos cabrones que se cargaron a Gulo. Intenta entrar y obtener la información. Pero ve con ojo. Son unos capullos perduros de pelar. Te conseguiré lo que necesitas. De inmortales tienen poco. Venga, rápido se ha levantado de las flexiones, ¿no, compadre? Qué falso, tío. Qué falso, tío. Qué falso, tío. Tío, falsísimo. Vale, vamos a reventar a todos los que podamos. Vamos a coger todo lo que podamos también. Vamos a entrar ya para adentro. Va a ser nivel 5. Hay que tener cuidado. La autoridad no ha usado este lugar últimamente. De eso no hay duda. ¿Crees que esto funcionará? Confía en mí. Sé cómo se las gastan. Dan una mano de pintura y lo venden como el último modelo. Ya daremos con la forma de colarnos en la red de la autoridad desde aquí. Caja de explosivos. Vale, es bueno saber dónde están y las características que tienen. Vale. Voy por el otro lado. Y esto se puede abrir. No sé para qué. No sé qué hay. Bueno. Hay vida, ¿vale? Que me viene bien siempre. Y nada más, era la única manera como de acceder al lateral, ¿no? Ahora vamos a aparecer. Ahora vamos a aparecer por donde nos estaban disparando antes, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero siempre aparecen más? ¿De dónde aparecen? ¿Siempre más, tío? Vale, es aquí. Vamos. Vamos. Marsha, esto es una chapuza de dimensiones colosales. Los ocultos han conectado una CPU vieja a la conexión de la autoridad y han conseguido chupar datos de su red principal. Parece que esos cabrones nos han ahorrado trabajo. Usa el locus para descargar todo lo que puedas. ¿Dónde? Aquí, vale. Vale, y ahora vendrán gente a punta para, ¿no? Vale, ahora esto se puede explotar. ¿Vale? ¿Vale? Todo su sistema de seguridad está descrito aquí. Vale, sí, sí le queda poco, ¿eh? Vale. Me queda poco, ¿no? Y tampoco que ya lo hemos reventado. Venga, va. Hostia, madre mía. ¿Cómo que hay un otro desayuno de muerte, eh? Lo he reventado. Vale. Vale. Vale, ¿alguien más queda? Vale, perfecto. Vámonos. Uh, la misión. La, la, la... No tiene nada. No tiene nada de vida. No tiene nada de vida, compadre. ¿Cómo voy a llevarme ese vehículo, tío? Pero y este. El tuberizado está fino también, ¿no? Bueno, mira, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a irme con la moto, ¿vale? Aunque sé que la mínima... Al mínimo golpe, puede que... Puede que estemos jodidos. Pero no, 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 no. ¿Podemos hacer viaje rápido? Vale. Sí, podemos hacer viaje rápido. Pues ya está. Viaje rápido. Vamos a ver qué nos cuentas y lo dejamos por aquí. Ya nos va a decir que tenemos que completar la misión de los otros. Que es la de la pava esta. Y listo. ¿Tienes alguna novedad, Marshall? ¿Funciona? Funciona como la puta seda. Gracias a ti y al sacrificio de Gulo. El codificador está listo para ir a repartir hostias. Adelante, cógelo. Será tu nuevo mejor amigo. Esa pequeña belleza te ocultará ante los dispositivos que intenten penetrar en tu sistema. Eso es bueno, te lo aseguro. Todavía te queda algo importante para echar a andar, Daga. Quiero que encuentres a Luzan Hagar, la alcaldesa de Wellspring. Ella tendrá lo que buscas. Bien, allá voy. Eso es lo que necesitamos, ¿vale? Encontrar ya lo último. Vale, vámonos para arriba. Vamos a dejarlo por aquí. Porque ahora mismo no me dan la misión, ¿no? No, hay que hacer más secundarias de esta para terminar con Luzan. Vale, vamos a subir arriba. Segura que no te mate, ¿vale? Ahora sí. Bueno, pues esto es todo. Vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. A mí la serie realmente me está encantando porque es un juego que me está flipando. Además, ya os digo que es Bethesda. Es brutal. Dentro de poco sale uno también nuevo de Bethesda, ¿vale? Que también lo traeremos. El To Blood o Bluejawn se llama. Y del Wolfenstein, de la serie Wolfenstein, que siempre ha sido una serie brutal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!